¡Soy puro crema! ¿Qué tal están? Buenas tardes. Iniciamos justo dos minutos antes de las cuatro de la tarde de nuestra intervención. A 118 días plazo estaremos a dos minutos de que arranca el Mundial con el Brasil-Croacia. Así que tienen ustedes a Elías Enoch Vázquez Prera, Leandro Fernández, José Contreras, Jean Márquez, Carlos Castrillo, Rafael Morales, Brian Ordóñez, Adriana Pelanís, Kendall Errarte, Francisco Joel Benítez y Juan José Paredes, el capitán. También con Guerra, López Campoyo, Rigoberto Gómez, Jorge Aparicio, que ahora va a la banca, Marvin Ceballos y Carlos Figueroa siguen produciendo sus famosas y para algunos discutidas rotaciones el técnico Iván Franco Sopena. De que lo de José Contreras allá fue una cuestión que se quedó afortunadamente nada más en lo verbal, que le comenzaron a maltratar en un sector de palquito arriba del estadio, de la tribuna, y luego afortunadamente no llegó a más. Pero hay que controlar eso en cualquier sector. Rubén Castellanos, el hombre que se animó a mostrar los 5.000 quetzales que le habían ofrecido en un escenario ahí en el Descuintla, y que luego como aquí Guate, todo el borrador, no pasó nada, pues es el encargado principal de sacar adelante este partido, con Pedro Rey en el cuarto árbitro, Humberto Panjoj y Manuel Barrera, los asistentes, Gregorio Pineda, el inspector. Entonces, ahí está la integración del grupo para con su clientela de la Ultra. Fíjense, ese es 17 años que cumplen, ya en el otro año les tocará sacar su respectivo DPI a la porra esa que está 17 añera. El despeje llega por parte de Henry Medina, hacia arriba ganaron bien, la tiene Heredia, Miranda, Miranda que encara, le va a pegar Miranda, sacó el remate, sensacional el guardameta. Muy bien, los dos, gran remate de Miranda, sensacional Paredes, incluso para dar un rebote corto y quedarse con la pelota en la segunda intentona. Mucha ventaja y todo sale por la pelota, donde se perdió por parte de Comunicaciones. No logra esquinarla, le da buena potencia. Atacan los cremas, remate que se fue cruzado de José Manuel Conteras. La que de puerta despierta la afición crema en el cemento es progreso. Por lo menos ya llegó, y el banor ahora tiene a Leandro Fernández en función de media punta, atrás de Apelaniz. Y el surte muy bien al número 10, tiene que pegarle con la de palo, que no es la que... Los ven ustedes, el festejo de la Ultrasur en su 17 aniversario, lo hacen justito en el minuto 17. Interesante, y ahora pues ya se autocontrolan mejor. Cuando vienen hacia el estadio... ...el balón, este es Elías Enoch. Va a dejar en la última línea, esta es posibilidad de abrir espacio por derecha en la acción de Castrillo. Castrillo que toca para Joel Benítez. Benítez viene con el balón para donde está Elías Enoch. Enoch de nuevo para Benítez, Benítez con el esférico. Despeje largo de Benítez, la tiene Leandro Fernández. Fernández que trabaja bien abriendo para Apelaniz, se mete a Apelaniz, quiere Apelaniz la pelota. El centro es bueno, el cruce es de Medina. La pelota todavía en el área, cabezazo que llega, comprometido, remate que llega. De primera intención de contero a la gente, le aplaude. El balón se fue, desviado de la portería. La primera tarjeta María del partido, y es para Henry Medina. Mientras vemos la repetición de la jugada en el área. Enoch se jugó bien hasta evitar el disparo del jugador del equipo de Heredia. Aunque lo tiene ahí tomado de la camisola. Era lo que reclamaba el jugador del cuadro herediano. Vemos la repetición de la jugada. Ahí es donde no se aguanta, aunque quizá casi casual el contacto del brasileño. Sobre Quendel, Errarte, el árbitro considera que Enoch, que si hay mala intención, lo saca la tarjeta tan fuerte como esta. Y esta no la pone este árbitro increíble. Quedó la pierna arriba de uno que es un fuerte. Atrás para Enoch, Enoch en el trazo es bueno para Leandro Fernández. Se mete Leandro con la pelota, trata de encarar Leandro. Viene con el esférico, entra Don Confalde, tiro libre. Tiro libre que favorece a la formación del Comunicaciones. Se equivoca González, lo llega a traer ahí en la última línea. Le va a pegar José Manuel, mueve el centro, cabezazo de Benítez, Morales no le pudo recomponer. Y el árbitro dice que no más. Se terminó el primer tiempo del partido. Tengo movimiento en esos números, precisamente, si hablamos de los tiros directos, ahí es lo que queda. Vean, en tiros a gol, solo uno de Heredia, que fue el que atajó, en este caso, el Meta Paredes. En tiros de esquina, Comunicaciones ha logrado desviaciones para producirlos. Y solo uno de Heredia, en fuera del lugar, uno y uno. En falta se llega hasta 16, 10 por el lado de Heredia. Dos de ellas fueron castigadas con aparecer directamente en el movimiento de prevención de parte del conductor. Y en posesión de balón, está apretadito, un 51-49 a favor de la formación que es la local y campeona. Es la tricampeona. Ya regresa la gente del equipo del Deportivo Heredia. Parece que por parte de los de Morales y Zaval no existirá ninguna variante, ninguna permuta en este inicio del segundo tiempo. Marvin Zavallos, entonces, a la cancha. En lugar de Brian Ordóñez, que ya va caminando hacia el banquillo. Este duelo que se mantiene cero por cero entre las formaciones de Comunicaciones y de Heredia. Cuando viene el remate, se acaba de salvar Heredia. El remate se estrella en la parte externa de la red en el disparo de Adriana Pelaniza. La repetición de la jugada, a ustedes el desborde y la toma de aire ahí en el remate. Ahí está la jugada. Evidente la mano que se produce por parte de Castillo, que es la que interrumpe el tránsito de la pelota. Y el tiro libre lo va a cobrar el cuadro de Heredia peligroso sobre el arco que defiende el guardaveta. Juan José Paredes, aquí viene para pegarle a las balones, este es Nelson Enrique Miranda. Está detrás de la pelota Espinosa. En el primer tiempo se movió toda la barrera crema. Vamos a ver qué pasa ahora. Le va a pegar Miranda. Ya se le movieron al árbitro. Le dice que nos va a molestar. Está listo Miranda. Momento importante en el juego. El árbitro autoriza. Se movió Espinosa. Mirad. Aquí está el centro, la jugada arriba, el despeje de puños del guardaveta. La va a buscar Miranda. La tiene Miranda. Intenta dominar Miranda. Se la robó bien José Manuel Conteras. Y esta puede crecer para Comunicaciones. Conteras de nuevo. El cambio hacia el frente. Bien, se la puso Fernández. Atajadón. El atajadón del partido llega de Calderón. El remate por parte de Leandro Fernández. Le acaba de robar Calderón. El gol al cuadro crema. Donde la pierde Miranda. Y lo que representa Conteras y Fernández. Pues muy bien. El esfuerzo es tremendo. Tremendo del arquero. Que a veces está lejos. Se cobró el tiro de esquina. Viene el despeje. De nuevo Comunicaciones. Que pone la pelota en el área. Reclamada en una mano. Los blancos a Pelaniz. El contragolpe lo tiene ahora Heredia. Atención. La peligrosa a la jugada. Miranda va a encarar. Tiene a Noca en el camino. Le tapó bien a Noca. Le volvió a quedar a Miranda. Aquí viene saliendo Miranda con la pelota. Con la posibilidad de filtrar el pase. El equipo visitante ahora es Heredia el que defiende. Le va a pegar a Pelaniz. La pelota se estrelló en la espalda de Espinoza. Le queda a Ceballos. Viene Ceballos con el balón. Tocando para el frente. Fernández. Sacó un bólido. Es porque el anterior que obligó la tajada del arquero fue de derecha. Ahora saca la zurda. Se va fabricando el espacio. Ha sido de rasura prácticamente el paro. Castrillo. Levanta Castrillo. Llega el balón sobre el frente. Lo tiene José Manuel. Le va a pegar Contreras. Sacó el remate. La pelota se fue. Desdiano del arco que defiende al guardameta Calderón. Ahí el buen meta panameño. Vean. Solo rodeaban a José Manuel Contreras. Cinco no tenemos en acción. Es Eddy. Tendría que ser. Osmar López. Osmar. Bueno. La pantalota tiene el número cinco. Entonces como que no tienen juegos completos. Ahí se había afajado Edio Ortiz. Intento de juego para Espinosa. Espinosa que levanta. Llega hacia arriba. Isaula. La está peleando con Elías. La tiene Isaula. Intenta el remate. Pero demasiado. Sábado Santo. Así que eso ya está ahora. Diecinueve. Habían dicho la posibilidad hasta de viernes. Pero finalmente se queda en Jueves Santo en el estadio de Mestalla. Ahora vamos a conocer después si será a la una o a las tres de la tarde. Pues lo veré allá por Monterrico. Aquí hay infracción. Tiro libre que va a cobrar el cuadro de... Mucha más ofensividad el profesor Iván Franco Sopeño dentro del terreno de juego. Muy bien. Así que se va Morales. Se presenta Figueroa en el terreno de juego para la formación de Andela. Dentro del borde. El cuadro crema la tiene Ceballos. Le va a pegar a la pelota. Sacó el remate. Está pelarquero. Se queda con el balón. El guardaventa. Calderón. Para poderse la cruzar. Otro tipo de remate. Le sale uno potente. Pero a la posición del arquero que se estaba afajando. Y luego ante la llegada de Apelanis. No, era Fernández. Se recuperó bien, bien. Desde la derecha para donde está la jugada por parte de Figueroa. Tocaba por la banda. Viene el cambio desde la derecha. En el centro. Le pega Ceballos. El cuadro crema mientras vemos la repetición ahí de la jugada. En el centro de Contreras. Y apenas puntacito que le da. Estamos viendo la repetición de la jugada. En el despeje de Miguel Ángel Avie. Mientras va a realizarse en la estima. Ignacio López Campoio. El hombre que ingresará en este momento con el número 18. Y se va del terreno de juego. Pues el rifle de Adrián Apelanis con el 20. ¿Dónde está Márquez? Márquez levanta. Viene el cambio de juego. Recorta ya la acción. El cuadro blanco se las ganó. Ahí José Manuel Conteras. El árbitro señala. Infracción dice de José Manuel. Y tarjeta amarilla para el número 10 de los cremas. Decisión difícil con el clamor de la gente. Solo insinúa una sonrisa y aplaude. Es como burla o agradece a la gente. Sé que pues le hizo aquella exclamación tremenda. Pero una... Ya ustedes van a observar. Vean ahí. Cubría y trataba de eliminar la pelota a Ortiz. Bloquea la llegada a Ortiz Contreras. Contreras lo agarra. Porque sí lo agarra. Y luego hace una toma de lucha libre ahí con Wilfred Velásquez. El ingeniero Rolando Chávez que es el tesorero ahí de la U para Jaime Sánchez y toda la gente. Mario Valdés. Julio Aguilar. Toda la gente de la U que está feliz. Feliz. Porque y por poco ahí... Royal de campeón nacional comunicaciones FC. Así que envía crema al 43-6-56. Porque recibirás noticias oficiales del club. Recuerda crema al 43-6-56. Llega Maynor Ignacio López Campoyo. El balón que saca el saque de puerta. Ya tiene Contreras. El trazo es excelente para donde está Fernández que domina. Le pega a Fernández. Levanta un centro con muy buena intención. Es falta. Lo van abrazando a Maynor López Campoyo. Pero esas dos árbitros aquí. Solo cuando son al revés que el delantero agarra al defender. Vean como la Biel lo bloquea, lo agarra y lo voltea. Ya quedó en desventaja. Porque globalmente el envergaduro de la física de Maynor Ignacio. Para donde está la llegada de Márquez. Le pegaron a Márquez. Falta dura por parte de Anderson Andrade. Que está amonestado desde el primer tiempo. Le va a sacar la segunda a María. Y Erevia se va a quedar con 10 hombres en el terreno de juego. Le saca el árbitro la segunda. Y se da cuenta que tiene a María. Y entonces a jugar con 10 los últimos minutos del partido. Ha sido el cuadro de Erevia. No aguanta. Es una combinación entre los dos mediocampistas de comunicaciones. Contreras hacia Márquez. Márquez muy buen dominio. Le va a pegar José Manuel. Busca la pared. La toca Márquez. No lo dejaron pasar a Contreras. Al final hay despeje. La pelota va desde ahí. Ahí Esmar López la regaló. Vino el centro de Figueroa. Cabezazo de Mayden López. Y el balón lo tiene el arquero. A dominar. Aquí la tiene Figueroa. Para Leandro Fernández. Qué bien la hizo Fernández. Va a sacar el remate. El argentino viene con la pelota. Se frenó. No le dieron espacio. Y ahora la toca. Sutilmente para asustar. Pero en serio al guardameta Calderón. La pelota se fue desviada. Y vaya que sí tiene recursos. Este Leandro Fernández. No le dieron espacio para la zurda. Se saca de la galera. Un toquecito magistral. Que asusta. Pero en serio al guardameta. Señoras, señores. Se terminó el partido. Se terminó el juego. Comunicaciones cero. Heredia cero. Meritorio punto. Que se lleva a tu casa. El cuadro herediano. En este partido. Que usted ha seguido. En esta transmisión de Canal 3. El Super Canal. Vamos a la granja. No es porque lo tomen a mal. Pero también a veces. El arbitraje lo perjudica a uno. Creo que. Que tienen que entender. De que para que el fútbol de Guatemala. Prospere mucho más. Y que queramos llegar a un mundial. Tienen que ayudar ellos también. Porque siempre cometen errores. Y nunca les dicen nada. No es porque yo quiera tildarlos. Pero siempre sucede lo mismo. Y a veces señalan canchas. Y no es así. Gracias David. Gracias. Un saludo a todos. Las palabras de David Espinosa. Jugador del equipo del Deportivo Heredia. Voy a platicar ahora con. Marvin José Ceballos. Bueno Marvin. Qué partido tan apretado. ¿Verdad? Le decía yo a David Espinosa. Que ellos habían venido a plantear. Un juego muy inteligente. Que les sirve para llevarse el empate a ellos. Sí. Yo siento que. Bueno. 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 Hicimos un buen partido en el primer tiempo. ¿No? Siento que se nos fue el primer tiempo. No subimos a manejar. No subimos a descifrar los espacios. Para poderles entrar. Y pues ya en el segundo tiempo. Pues ellos se plantaron de la mejor manera. ¿Una semana pues difícil para ustedes? Porque nueve puntos. ¿Apenas logran sacar dos? Sí. Eso es difícil. ¿No? Más que dejaste puntos en casa. Sabíamos que los puntos en casa son muy importantes. Pero bueno. Ahora levantar la cabeza. Nos viene una semana larga. Y a plantear bien el partido. Que nos viene un partido complicado. ¿No? El segundo tiempo fue mejor. Por lo que entiendo. Por lo que me explicabas al inicio. Pero tampoco quiso entrar la pelota. O sea. Hubo opciones. Pero se quedó a eso. A esperas. Sí. 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 Lo mismo fue. Lo que pasa es que abrimos un poco más la cancha. Picamos. Y corrimos más. ¿No? Eso es lo que teníamos que hacer. Un equipo que se tenía que plantear bien. Tenés que meter. Tenés que correr todos los balones. ¿No? Y eso es lo que tratamos de hacer. Pero lamentablemente tampoco entró el balón. Esperamos. Bueno. Afinar detalles. ¿No? Que tenemos que seguir haciéndolo. Porque sabemos que tenemos errores. Que realmente nos han costado los partidos. ¿No hay que dejar más puntos? Sí. No hay que dejar más puntos. Es obvio y contundente que no podemos seguir dejando puntos. Amarillo. Tiros de 5 a 0. De 0 pasa 5. Y de 1 pasa 2 Heredia. En tiros de esquina se subió de 3 a 9. Y de 1 a 3. Distinto el segundo tiempo. Y la gente lo gozó. Menos el gol. Que es la esencia de esto. Se llegó hasta 23 faltas. Tarjetas de amarilla. 5 se lleva el equipo de Heredia. Hubo una doble amarilla para Roja. Que salió en contra de Anderson Andrade. Y en posesión de balón. Sí creció enormemente. A favor del cuadro campeón. Que se queda chato. 3 partidos sin gol. Más otra cola de minutos del partido con Mitlán. Que fue su última victoria. En este mismo escenario. Soy puro crema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!